Una vez creada nuestra cuenta de almacenamiento Recuerden que nuestra cuenta de almacenamiento es de uso general versión 2 O tipo de cuenta Storage B2 Que es quizás una de las más indicadas y más utilizadas para trabajar en este caso Pero que no quedó configurada como un Data Lake para procesar datos a una gran velocidad Vamos a proceder a crear como tal un contenedor ¿Qué es el contenedor como tal? Si ustedes recuerdan tenemos diferentes opciones para almacenar datos Tenemos contenedores, recursos compartidos de archivos o un SMB Un recurso compartido para subir documentación Colas o tablas para el procesamiento de datos En nuestro caso quien me permite subir datos para datos no estructurados es el contenedor Y eso puntualmente es lo que queremos hacer en este ejercicio Crear un contenedor y subir algunos archivos dentro del contenedor Entonces procedo a crear el contenedor Doy clic en contenedor Y doy clic en agregar contenedor La siguiente parte del ejercicio por supuesto ¿Cuál es? Crear el contenedor ¿Cierto? El contenedor que vamos a crear lo vamos a llamar simplemente Vamos a colocarle cualquier nombre, vamos a colocarle el nombre de imágenes ¿Cierto? Image Y el nivel de acceso Tenemos diferentes tipos de niveles de acceso Privado, blog o contenedor Para el ejercicio lo voy a dejar privado Sin acceso anónimo pues para que requeramos autenticación Damos clic en aceptar y de esa manera hacemos la creación del contenedor image Ese contenedor se crea bastante rápido como lo pudieron notar ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear otro contenedor que vamos a llamar datos ¿Listo? También privado Y crearemos un tercer contenedor llamado tweets Para que veamos diferentes formas de crear contenedores Entonces vamos a trabajar con datos, imágenes y tweets En el próximo video veremos como cargar información a cada uno de estos tres contenedores ¿Qué vamos a hacer ahora?